Tres trabajos distintos, ya está listo Irving Furlong con su último apunte antes de despedir esa transmisión. A primero vamos con el resumen y es que pues se adelantaba muy pronto el equipo de los dos Laredos, un picheo muy muy picado que provocaba la primera carrera por parte de los Tecos y en la segunda entrada pues un cuadrangular primero por parte de Kate Gota y primero por parte de Henry Gatewood y después de Kate Gota, espalda con espalda. Una buena pieza de bateo de Kate Gota y un picheo abajo sin velocidad, lo desforró hasta los Bichers y ahí estaban los Tecolotes que seguían tomando ventaja, pero Moisés Gutiérrez antes conectaba el cuadrangular del que platicábamos por todo el derecho, pero no contaban los Diablos ni Eduardo Vera que vendían tres carreras más, pero a partir de la cuarta el juego fue cambiando. Creo que el mérito, esta jugada es buenísima por parte de Juan Carlos Gamboa y bien decías que en algún momento fue un punto climático al final para que se levantara Diablos en la pizarra, pero creo que el clave fue el hecho simplemente de que no se dejaron despegar por mucho tiempo de la pizarra y bueno, esto venía en la quinta entrada con un buen rally de tres por parte de los Diablos y nos trasladamos hasta la novena con el salvamento entonces por parte de Brown. La clave el día de hoy, falló el relevo de los Tecolotes, respondió el relevo.